Villaclara y sus enjambres necesitan más plantas melíferas. Es una prioridad que conocen los especialistas y trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Apícola y esto los motivó a diseñar un ambicioso proyecto que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Francesa para el Desarrollo y permitirá obtener en un vivero tecnificado 750.000 plántulas. Todos estos proyectos siempre exigen el beneficio de la base productiva, los productores, y bueno, se decidió en dos VPC de la actividad apícola, VPC apícola, Martínima de Moscada aquí en Villaclara y una VPC en Santa Espíritu. Este proyecto ya tiene montadas dos casas de tapado de 10x20 donde se van a sacar las posturas para posteriormente pasarla para los viveros que hoy no están terminados todavía de 2.500 m2 a cada uno donde va un protegido, un semiprotegido. También tenemos una nave de lombricultura donde está en proceso que es donde nos va a permitir tener el humus que necesita este vivero, son 470 toneladas de humus al año. También contamos con un sistema de fertirriego donde todo es automatizado, donde todo va a trabajar, todo el fertirriego va a trabajar con paneles solares. Además de eso, cuando se termine el riego, tenemos un inversor donde vamos a aportar 12 kW a la red nacional. Van a trabajar mujeres, personas mayores, donde todo viene eternificado para que no pasen o no hagan fuerza, donde pueda ser todo muy sencillo, todo automatizado, y así facilitarle mucho el esfuerzo físico a los trabajadores. Lo hace la forestal, lo hace flor y fauna, lo hacen otras entidades de la agricultura, pero no es el objeto fundamental de ello producir a cabalidad plantas melíferas. Y es que en la apicultura, las únicas formas de ampliar las producciones son multiplicar el número de colmenas y aumentar los rendimientos. Y es lo que se busca. Villa Clara es una provincia, por ejemplo, en el caso de Villa Clara, donde el número de colmenas que se trasuma a la costa es un 5 o un 7%, no es más. O sea que el resto de las colmenas son fijas, están el año entero en un solo lugar, donde pasan, ya por distintos meses, donde hay épocas de hambre, épocas de cosecha, que lo marca precisamente la estacionalidad de estas plantas melíferas en el territorio. Ahora, con este proyecto se aumenta este potencial, sobre todo en los meses de mayor carencia, y lo que se busca es una alimentación natural para las abejas el año entero y aumentar los rendimientos, por supuesto, de las producciones. Además de las especies melíferas, en este vivero se incursionará en otros tipos de plántulas. Actualmente cuentan con 12.000 posturas de tomate, realizan pruebas con la frutabomba y podrán responder por su capacidad productiva a cualquier demanda de la agricultura o los nuevos actores económicos. De Sevilla Clara, Griselis Moreno para este espacio informativo.